Autoestima Autoestima Valoración hacia uno mismo Aunque existen dos tipos Autoestima alta Y autoestima baja Y autoestima Jason Leiden Andrew en el androide Yo soy así a causa de una relación Por una hermosa dama Que rompió mi corazón Una linda rosa Que poseí espinas Ya no creo en el amor Porque tengo baja en la autoestima Yo soy así a causa de una relación Por una hermosa dama Que rompió mi corazón Una linda rosa Que poseí espinas Ya no creo en el amor Porque tengo baja en la autoestima Recordando los falsos tecamos que tú merecías Con la gran sorisa hipócrita Con la que me mentías Y yo tonto enamorado Tú me tiras y me creías Porque yo quería Y contigo mi felicidad vejía Y yo pensaba Que haciéndote mía Tú reaccionarías Y de verdad De mi te enamorarías Pero que iluso Y ahora me encuentro todo confuso Y el amor en mi vida Es solo un intruso Que daño mi mecanismo Ya no creo en el amor Solo creo en mi mismo Y en lo que me han enseñado Y mis sentimientos han quedado congelados Por tu decisión Y tu mala orientación Ahora soy como soy Por culpa de tu traición Yo soy así a causa De una relación Por una hermosa dama Que rompió mi corazón Una linda rosa Que poseí espinas Ya no creo en el amor Porque tengo baja en la autoestima Yo soy así a causa De una relación Por una hermosa dama Que rompió mi corazón Una linda rosa Que poseí espinas Ya no creo en el amor Porque tengo baja en la autoestima Hoy pido perdón a las mujeres que les he hecho daño Tal vez suene loco y también un poco extraño El por qué soy así, culpen a esa señora Que le dediqué mis días, mis segundos y también mis horas En mi cuarto a solas, pensando voy llorado Porque a causa del rencor, corazones he destrozado Ya que a ningún amor, hoy en día me aferro Y gracias a ti mi vida, es que soy tan perro En cuerpo y alma me entregué, solo a ti mujer Y desde que tú no estás, he tenido sexo por placer Con varias mujeres y para el cuerpo satisfacer Y no me entrego por completo porque temo a perder Yo soy así a causa de una relación por una hermosa dama Que rompió mi corazón, una linda rosa que poseí espina Ya no creo en el amor porque tengo baja en la autoestima Yo soy así a causa de una relación por una hermosa dama Que rompió mi corazón, una linda rosa que poseí espina Ya no creo en el amor porque tengo baja en la autoestima Este tema lo hicimos para las mujeres Antes de llamar a unos perros y juzgarlos Sea más consciente porque a lo mejor uno pasó por una circunstancia de estas Y no es que me estés justificando como hombre Pero uno también tiene corazón Y creo que no vale jugar a enamorar a alguien Porque puedes bajar el autoestima de esa persona A enamorarse más Y por eso no juegues con el amor Porque puedes construir un monstruo sin sentimientos Haciendo música real para el público real Molligan Record con colegas reales Tú sabes Desde Punto Fijo Falcón Jason Leydens Yo, Andrew en el androide Ajá En Ciel En Ciel En los controles Punto Fijo Venezuela Haciendo música Para esas mujeres Que creen que es porque Uno es rapero Uno no tiene sentimientos Uno también tiene corazón Uno también se enamora, ok Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha